Y haciendo un poco el repaso de lo que comentábamos respecto a los casos en estos últimos 10 días, lo que observamos es un predominio de ellos de casos positivos en el ámbito de los centros educativos concentrado justamente en la franja menos inmunizada, la franja por debajo de los 12 años, donde se concentran los niños y niñas que no han sido vacunados. Entonces, comentar que justamente el sistema de gestión de casos que tenemos diseñado y que tenemos en marcha lo que permite es que el impacto que pueda tener todo este estudio de casos en la atención primaria quede algo minimizado por el hecho de que hay toda una parte del circuito que, como comentábamos, es derivado a las oficinas de farmacia a partir de los 12 años y todos estos contactos estrechos. Y en todo caso, sí que es verdad que en época hibernal, obviamente, la atención primaria está más tensionada porque es la puerta de entrada al sistema de salud, pero no el hecho de que tengamos un mayor número, que estemos de subida en el ámbito educativo, no implica que sea esta la causa del aumento de tensión, sino que es el global de aumento de casos en la comunidad. Pues en los casos registrados en estos últimos 10 días, el 75% de casos se concentran en la franja por debajo de los 12 años.